Lleva los botes Al botes, mi amor ¿A qué, ni la hija? Mami Mami Lleva su pañal al botes ¡Vamos! ¡Vamos, tío! ¡Abas, abbas! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío, mi niña, su pañal! ¡Ya está a vestirar su basura! Bueno, ya se dio La ciudad de la basura Yoselin está dando lata Yoselin está dando lata ¡Eseñale el pollo! Yoselin está dando lata Yoselin está dando lata ¡Vámonos! ¡Benuno! ¡Vámonos! ¡Vámonos!